El Proyecto Acción Democrática para la Paz es una iniciativa liderada por el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria con el apoyo de la Unión Europea. Su objetivo es contribuir a la ampliación y profundización de una cultura democrática en Colombia en el contexto de la implementación del Punto 2 del Acuerdo Final. El Punto 2 hace referencia a Derechos y garantías para la oposición política en partidos nuevos y existentes Mecanismos democráticos de participación ciudadana y medidas que promuevan una mayor participación política de sectores subrepresentados garantizándoles igualdad de condiciones y seguridad. De esta manera el proyecto busca Primero, desarrollar las capacidades de los actores políticos mejorando su desempeño en las funciones de representación a través de Asistencia técnica multipartidista sobre normatividad político-electoral para partidos políticos Sesiones de trabajo bilateral con partidos existentes para definir estrategias de adaptación a los cambios del Punto 2 Y sesiones de trabajo con nuevos partidos apoyando su constitución, organización y nivelación para la inclusión en el sistema político Segundo, promocionar la cultura democrática y la reconciliación entre actores políticos y sociales del país en escenarios locales por medio de Escuelas de formación para la democracia en ocho territorios del país que desarrollan capacidades en los participantes para comprender y actuar en el sistema político Adaptación de las escuelas de formación para militantes del partido FARC que permitan nivelar sus conocimientos sobre la ciudadanía, los valores democráticos y los derechos políticos Por último, se promoverán alianzas territoriales para la democracia en las cuales actores políticos y organizaciones de la sociedad civil Adelantarán actividades de seguimiento a los comicios electorales, de incidencia en agendas públicas y de reconstrucción del tejido social en sus territorios Tercero, monitorear y dar visibilidad a los avances en la implementación del Punto 2 Se aportarán insumos que permitan comprender y hacer seguimiento a los compromisos pactados mediante una estrategia de comunicación con tres acciones Investigaciones y análisis que permitan realizar seguimiento al proceso Promoción de escenarios de debate y diálogo con diferentes actores a nivel nacional y local con el fin de analizar, discutir e intercambiar experiencias sobre los avances Construcción de una plataforma de comunicación que integre, analice e intercambie información y conocimientos divulgando los avances y retos para el Punto 2 a nivel local, nacional e internacional De esta manera, el NIMD aportará al fortalecimiento de la democracia y a la construcción de una sociedad política menos polarizada, más diversa e incluyente Gracias por ver el video